En hecho histórico, la mañana de este domingo 6 de septiembre se llevó el primer debate en línea en México y el cual fue organizado por el Instituto Electoral de Coahuila. La temática fue los derechos humanos, en él participaron candidatas y candidatos a diputados locales de Región Laguna por los distritos 4, 7, 8, 9, 10 y 11. Las y los candidatos que participaron lo hicieron en cuatro rondas, la primera de ellas con el planteamiento inicial y el cual consistió en una intervención de dos minutos. La segunda y tercera ronda fue de planteamientos y respuestas a cuestionamientos y correspondientes con tiempo de cinco minutos por ronda. Finalmente se tuvo el cierre de dos minutos por cada candidato y presentar plataformas de cada uno de los partidos políticos que contenderán este 18 de octubre. El debate fue transmitido en vivo por el canal de YouTube del Instituto Electoral y de su página oficial de Facebook del propio órgano electoral. Los candidatos participantes fueron por el PAN, Gerardo Abrán Aguado, por el PRI, Samir Fernández, por la Organización Unidos, Laura Silva de Hoyos, Abundio Ramírez Vázquez lo hizo por el Partido de la Revolución Guavilense, por Morena lo hizo, José Ignacio Corona, por el Partido Verde, Claudia Elvira Rodríguez, por la UDC, Ernesto Apolo Valenciana. Asimismo lo hizo por el Movimiento Ciudadano Ángel Emanuel Gutiérrez Izquierdo, por el Partido del Trabajo María de los Ángeles Zorrilla y finalmente por el PRD, Jesús Contreras Pacheco. Para RCG informó Eduardo Hernández.